Cristian, Cristian, ¿qué te dije? Te la vamos a dar el día menos pensado. ¿Vos sabés? ¿Andá bardeando el lugano? ¿Qué ves? No te da, el mexicano. ¿No te da? ¿Ahora estamos? Cristian, yo te iba a secar. Cristian, la recogí chaval. Chá, tu madre. ¿Tu mamá? Cristian, ¿tu mamá no se baña? Así se... Sos un hijo de puta, boludo. ¿Te tomás? Vos tenés la tarjeta de la jubilación de tu mamá. Ahora voy para la casa, Cristian. Más vale. Ahora vamos, ahora vamos para tu casa, Cristian. Ahora nos tomamos un día, un Uber y nos vamos a tu casa. Un día. Ahora vamos para el Uber. Sí, te va a doler, eh. Te va a doler el culo, eh.